Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video de NSJ, esta vez con Fortnite Y bueno, espero que os guste el video, voy a intentar ganar porque no se le me acuerdo La cosa es que voy a empezar a explicar un par de cosas de por qué Foxy no ha podido subir videos Por qué cosas que han cambiado en el juego y tal Por qué Foxy no ha podido subir videos, porque está en el sur durante un mes No sé si lo ha dicho en algún video o algo así, pero está allí por un mes Así que, pero vuelve este, pero vuelve este, a ver cuándo volvía, cuándo volvía Este martes, vuelve él, así que por decir algo, un video cuando vaya a venir Podría ser el... Tío, que estoy muy desconcentrado, no sé por qué Él podrá subir un video, por ejemplo, este miércoles o algo así Por ahí Este miércoles o jueves, pero no quiero prometer nada, yo digo Pero él me dijo que apenas llegara, va a empezar a grabar, así que Como él llega el martes, el video podría estar listo el... Mar... Va, el miércoles o jueves Pero no, esperen fecha, porque imagínense que yo voy a subir este video Yo se le dije, ya, yo voy a subir un video por el tema de que como él estaba allá Yo le pregunté cuando yo volví de las vacaciones, por eso yo tampoco podía subir videos Porque yo estuve una semana afuera, en la playa, se lo dije en el video de Rain pueden verlo No me acuerdo de qué parte, pero ahí lo digo Y... Digo que voy a estar una semana en la playa Y por eso yo tampoco podía subir video de video No me acuerdo de qué parte, no me acuerdo de qué parte Uff, vale Ahora tenemos que ir súper lejos del punto A ver dónde estáis Quiero saber dónde estáis ¿Estáis ahí? Ahí está Oh ¿Qué? ¿Qué pasa que alguien más needa? Ah No tenemos que llevar esto No tenemos que tomar esto Lina, que lo he visto Voy a ordenar esto un poco No sé por qué hubiese esto Yo voy a quedar ordenando así En mitad de la nada como si nadie me va Para darme un disparo hoy Soy yo ¿Quién se atrevería a darme un disparo hoy? Obviamente Yo no quería romperlo todo Ufff Que cerca Tengo que tener eso Tengo que tener... Ah Yo también que tengo No, no, la mesa Uh, uh, uh ¿Cómo me quito vidas si todavía tengo 25 de escudo? Sospelloso Sospelloso Tengo que tener un botiquín para mí 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 Un saltador Saltador Me ha ido muy feliz Tengo queGI Y dame eso Y dame eso Vale, yo sí tenía un material Y como tengo uno menos de vida? Me siento que no quiero enfrentarme al otro todavía Tengo 100, ¿no? O sea... Creo que no estoy en la mejor posición que tengo Vamos, escondernos de trato largo Mientras corremos Hacia atrás Me gustaría subirme a la colina Pero no tengo posición de ventaja En serio, esta partida no sé cómo... Como cresta la estoy... Estoy sobreviviendo Vamos a recargar esto Joder, dime que no hay nadie ahí Oh, no, no, dime que hay alguien y lo mato No ¿Dónde fue? No sé, pero tampoco lo sabe No sé... Pero... Toma, de gracia. No, no vale la pena. No, no, no. 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 No, 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 no. Lo peor es que yo aprieto dos veces pero aún así se me coloca el piso Ahora se me coloca la escalera pero que desgració Pero es como que aprieto dos veces y como que veo que se me coloca el piso y es enfermante Otro escudo Ya te voy a remontar por esto no, si no me lo vemos Como que apenas lo voy a ocupar Me gustaría una escopeta verde sinceramente Otro escopeta verde Hay gente ahí arriba Vamos a cargar esto por completo Vamos a tener cuidado con la espalda A ver tipo le di un tiro con el Franco otra vez Pero no sabía si te voy a tocar por acá pero no donde está Como si estuviera mucho bien ¿Lol? ¿Lol? ¿Pero ese tipo no se salió todo el rato? No No Estaba pensando en los demás así como que donde pueden estar Este tipo Y de nuevo pensé nunca que venía aparecer al lado No Pero que Si No No pido No Ahora No No puedo ¿Es en serio? ¿Y cómo tengo 50 escudos y 27 vidas? ¿Qué? Ah, no, porque seguramente tengo que ver esto, sí. A ver si mejor. Oh, no, pero tómatelo luego. No tengo todo el día. Ya, y solté, ¿qué solté? La escopeta. Ya, y eso aquí, y eso aquí. Ahora mi escudo, es verdad. Mira, aquí en serio, qué desgraciado. No, 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 no. No, 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 no. No. No sé, este tipo era creo que algo, ¿no? Yo creo que no mataron ahí en tarratia. Oh, por favor, poder ganar esta partida, solo quedan dos. Y ya, seguramente están adentro de las casas o algo asi Seguro están en las casas Al menos me venga el conchito No me da nadie eso asi Mira, vamos a hacer algo Vamos a destruir la casa, ahi esta Vamos a hacer bichito Vamos a hacer bicho, vamos a hacer bicho Vamos a hacer bicho, ahora tenemos que caer mas rápido que Vamos a hacer bicho Ok, lo escucho, pero está aquí abajo Ya, ¿y el otro dónde está? Me ha costado mucho sacarlo de esta partida Quiero dormir Voy a ir acá No, desgraciado No, aburriste Estoy en media hora aquí Ya, listo Por fin Ya Like, suscríbanse Uff, que me cuesta sacarlo de partidos Gracias, me muere Like, suscríbanse Si les gustó el video, por favor Uff, van a ver, pero en serio No sé cuánto rato estuve Cache, que allí llegué y me la saqué a tiro Así llegué y la grabé, pero la saqué a tiro Oh, mira, 3 muertes, bueno Harta Ok Bueno, muchas gracias Y un besazo, las quiero mucho Ojalá Ollen este video Así pero un montonazo Porque me costó huevos En serio me costó mucho Increíblemente salí del infierno Del inframundo a matar a todos Bueno Un like, suscribanse, activé la campanita Para que no se pierdan ninguno de nuestros videos Y tampoco el de Foxy que lo va a subir este miércoles O jueves, por ahí diría yo Así que hasta la próxima y cuídense Chau chau Y ese es el final del video chicos y chicas No olvides suscribirte en SIGUI, es totalmente gratis Dejar tu like si te ha gustado el video Tampoco olvides dejar tu comentario aquí en la caja También puedes seguirnos en nuestro Facebook En el link en la descripción Si quieres seguir disfrutando, entonces ve nuestro último video Dando click aquí ¿Quieres ver nuestras narraciones? Haz click aquí Sin más que decir, hasta el próximo video Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!